¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. Si alguna vez necesitas o llega este video a tus manos y necesitas alguna respuesta o alguna guía con respecto al amor o al desamor, aquí el Ser Interno, tu Ser Interno y las cartas del Tarot te pueden ayudar. No lo dudes. Vamos a ver primero que nada qué mensaje puede estar mandando el Ser Interno. En este caso, veamos. ¿Qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó? ¡Uy! Esto sí es verdad que es duro, ¿sabes? ¿Tú sabes qué cosa es dolorosa? Cuando tú le miras a los ojos a aquella persona que te amó con tanto fervor y que de repente tú veas que en su mirada lo que hay es un vacío tremendo. Eso sí es doloroso. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno ve esa mirada de vacío dentro de esa mirada que alguna vez te entregó el cielo, te entregó todo con esa mirada, tú tienes que dar por terminada completamente esa relación. Ahí tú tendrías que decir aquí ya no hay nada que hacer porque las miradas generalmente no engañan porque la mirada es la ventana del corazón. El corazón se está asomando por esa mirada y el corazón no miente, el corazón no engaña. Entonces, ¿qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó? Mira esto, qué cosa tan profunda y de verdad para estar en el zapato de la persona que se fue y que ahora ya no es amada por esa persona que tanto le amó. Es duro, es bien duro. Entonces, aquí tenemos este mensaje y ahora yo te diría, vamos a ver qué cosas hay para ti de nuevo, porque dice que el dolor, qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó. Yo voy a hacerle una lectura quizás a esa persona que ahora está diciendo esto o a esa persona que realmente le toca la segunda parte de este, vamos a decir así, de este cuento. Esa persona que ahora que dejó, que la dejaron, que ya no le aman, esa otra persona que de verdad se botó el amor, lo desperdició y ahora está como quien dice viendo miradas vacías. Vamos a ver, dedico esta lectura a esa persona. Primero, mejor dicho, voy a dedicar esta lectura a tu ex. Vamos a ver cómo está ahorita esa persona con respecto a todo esto que estamos viendo acá de ese dolor. Qué duro es eso, eso de verdad es tétrico. Vamos a ver cómo se siente esa persona. Esa persona se siente como que quisiera nuevamente empezar de nuevo, como que quiere comenzar nuevamente la historia. No se quiere resignar quizás a el hecho de que le estás mirando de esa manera. Una mirada que no es una mirada. Es sencillamente un vacío. Es completamente la mirada vacía. Eso es lo que esta persona le está doliendo. Y necesita quizás a lo mejor comenzar de nuevo y se le puede presentar una que otra idea para ver qué puede hacer para reconquistarte si se quiere. Mira, esta persona honestamente piensa, mejor dicho, esta es la carta del pensamiento. Está pensando que quizás sería buena idea volver otra vez, quizás a invertir amor en tu terreno de amor. El problema es que tú quieras aceptarlo. Porque ahí veo qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó. Cuando dicen una vez te amó es porque a lo mejor ya no te aman, mi querido ex. Sin embargo, tú estás como con cierta fe de que a lo mejor si intentas hacer esas ideas que tienes en tu mente, ponerlas en práctica, puede hacer que te dé resultado. Tu corazón que te dice, tu corazón te está diciendo poco a poco, poco a poco voy a ir trabajando para que esa persona que una vez me amó me vuelva a amar. Yo no puedo aceptar que esa mirada tan bella que tenía esa persona para conmigo, que me brindaba todo solamente con la mirada, ahora esté en un vacío. No lo puedo aceptar. ¿Y qué quiere hacer? Mira, quiere otra vez fuego, quiere encender esa llama nuevamente del amor para contigo. Eso es lo que quiere hacer. Ahora yo me pregunto, cuando dice el ser interno, ¿qué dolor es amar ahora a alguien que una vez te amó? Vamos a ver, tú, mi querido amigo, mi querida amiga, quien me está viendo ahorita en este momento, ¿qué estás pensando tú con respecto a todo esto? ¿Qué será lo que se te presenta? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres aceptar? Porque esa mirada tuya para con esa persona de verdad está diciendo mucho por lo que veo. Pero pareciera ser que, según el ser interno, ya tú no amas a esa persona como la amabas antes. Imagínate, ya no le das, no le vas a dar todo lo que tú le pudiste haber dado en un momento y que esa persona lo desperdició. Vamos a ver entonces ahora qué hay para ti. ¿Qué tienes tú que decir? Porque también tú tienes derecho a opinar, ¿verdad que sí? Vamos a ver, ¿cómo estás tú energéticamente hablando? Aquí estás como diciendo, bueno, mira, déjame probar, quizás a lo mejor tranquilamente me voy cabalgando en mi caballo por esa sabana y probablemente lo voy a ir pensando. Quizás a lo mejor hay algo que ver, quizás a lo mejor yo puedo reconsiderar, yo no lo sé todavía. Eso es lo que la energía que estás emanando. Pero mira, prácticamente en tu mente hay así como la idea de haber tirado la toalla, de haber dicho ya yo no quiero más, voy a seguir con este dolor. A pesar de que puede haber el intento, yo no sé, depende cómo ese ex pueda venir, depende todo lo que me pueda demostrar, quizás, a lo mejor, tal vez. No le estoy dando un no, pero tampoco le estoy dando un sí. Pero mira, sigues en tu mente con esos recuerdos o esos momentos un poco amargos que sufriste y padeciste con esta persona y vuelves a echar para atrás. Y acá, mira, quizás te atrevas. Sí, señor, quizás a lo mejor este ex pueda conseguir algo otra vez contigo. Quizás tú te atrevas. Tú estás diciendo, es que será que yo me voy a atrever. Es que será, es que será, ese mar estará en calma cuando yo entre. Es que yo me atreveré a llegar hasta lo más profundo de ese océano, a lo más lejos, con este amor. Ahí prácticamente estás como quizás teniendo el intento, ya repensando un poquito lo que puede, lo que puede suceder con este amor. Mientras que este amor o esta persona te demuestre todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario para que tú eches para atrás, quizás a lo mejor pueda suceder. Porque vuelvo y repito, el corazón en el corazón no se manda y el corazón cuando ya dice basta, es basta. Habría que empezar de nuevo. Esa mirada tuya para esa persona de verdad está negra. Es una mirada vacía. Entonces, vuelvo y repito, esa mirada es la ventana del corazón. Dependiendo como tú mires a esa persona, dependiendo lo que el corazón esté hablando. Y cuando, y es un dolor amar a alguien que una vez te amó, que después de que esa persona a lo mejor no te amaba como tú le amaste, ahora se reviertan los papeles. Ahora esa persona no sea capaz de ver en ti esa mirada de amor. Entonces, pero veo que las cartas me están diciendo que todo cabe en lo posible. Que no todo está perdido para mi ex. No todo está perdido. Probablemente puede haber una esperanza acá. Solamente, mi ex, tienes que ponerte a trabajar. Esto no es fácil. Esto no es gratis. Tienes que ponerte a trabajar. Porque ahora esa persona de verdad está arriba y tú estás como quien dice mirándola desde abajo arriba. Esa persona se elevó y tú quedaste muy bajito, mi querido ex. Así que, ¿quieres alcanzarla? Haz todo el esfuerzo. Haz todo el empeño para que esa persona te vuelva a querer. Si alguna vez te quiso, a lo mejor puede ser que te vuelva a querer otra vez, pero tienes que volver otra vez a empezar. Y tienes que de verdad demostrar y demostrarle y darle pruebas y super pruebas y luchar hasta que te salga sudor, sangre y lágrimas para poder otra vez reconquistar a esta persona. Ahí te estoy dejando, entonces, mi querida amiga, mi querido amigo, la lectura del día de hoy a todos mis sobrinos, a mis hijos. A mis hermanos, a todo el mundo que de verdad esté interesado en esta lectura. Nos estamos viendo en una próxima, ¿ok? Así que, un besito para todos. Bye, bye.